Es un músico de la familia, que es la que tenemos para la gente que estamos en la banda de los que nos hicieron antes. He bailado muchas canciones, como la desaparecida discoteca nirvana, el powerhouse en Nebula, en fin, una banda de mucha trayectoria con canciones y hits que ustedes van a reconocer. Dos equipos que tienen que llenar ahí, unos 30 y eso. Bueno, como ustedes, una canción. Answer Me, Claude, Paul, Daniela, Anything Pops. Aplausos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!